Ok, aquí va el story time de cómo me perdí a los 20 años y aparecí en paurito. El igua de puta de César Andrés se compró una gráfica y se le hizo traer desde Estados Unidos. 30, 60, carísima. Bueno, la cosa es que se le hizo traer con un amigo y su amigo nunca se la podía mandar en flota o en avión. Se la tuvo en su casa una semana, ¿no? Me dice, Mauri, ¿puedes ir a recogerla y mandármela en flota? Y yo, obvio, 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 digamos, no me ha dolido. Voy el sábado, ya que tengo auto, agarro, la recojo, la gráfica y te la mando. El sábado salí a hacer unas cosas en la mañana y justo César me dice, tal, ¿puedes ir a recogerla? Y yo, ya voy. Y ese mismo día yo la quería mandar, pero tenía el torneo a las 4 y aparte antes estaba con mi cara a las 3, 2 de la tarde. ¡Mirá lo azúcar! Lo que pasa es que agarro yo y recojo su gráfica a las 11 de la mañana, algo por ahí. Y de ahí, bueno, salgo con mi cara a hacer unas cosas, recoger unas manillas para la compra, tal, 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 tal. Y llego a mi casa a las 3. Me pongo a almorzar y de ahí era el torneo de Clash Royale donde perdí en primera, evidentemente. Perdí en primera. Mira, no se la pude mandar ese día a la gráfica porque aparte yo salía en la noche, el torneo terminó tarde, etc. Hoy todo inicia bien, ¿no? Me dices, ¿me la vas a mandar hoy? Yo sí, sí, le mando fotos, todo. Ya. Y le digo a mi madre, mira, es en la bimodal, me da paz a ir en micro. Me voy en taxi, le digo, me agarro un Uber, le pongo doble ruta y me va a cobrar 20 pesos, 25, no me ha doble, lo pago. Y mi madre me dice, ya, no hay problema. Y ya cuando ya estaba listando su gráfica y toda esa mierda, me dice, pero ¿por qué no te vas al colegio de Alexandre y de ahí te venís con tu hermana? Esta era la ruta que tenía que hacer. Literalmente esta era la distancia que tenía que recorrer en el micro. Y mi madre me dijo, sí, andate al micro, vas a llegar en un micro, no sé qué, toma el 59 de donde vas a recoger las cosas. Esa era la ruta. Y yo, bueno, mi madre me dice, agarra el micro de donde está dejando esa huevada. Y yo, bueno, todo chill, ¿no? Prácticamente tenía que ir del parque urbano del segundo anillo al parque urbano del primero. Eso yo cuánto sé, qué carajo serán, no sé, no sé cuánto es, no sé cuánto es, sinceramente. Pero bueno, tenía 250 pesos en mi billetera. Bueno, dejo la gráfica C, su 30, 60, mamadísima, triple, ventilador, no sé qué mierda en el transporte ese. Listo. Dejo su gráfica, le digo, ok, me voy, digamos, estaba sin batería. Agarro mi mano y me dice, tomate el 59 de ahí. Y me subo, ¿no? El micro como siempre lleno. Y mi madre me dijo, vas a pasar por los tres pasos al frente y se va a meter al segundo anillo. Y yo, bombona, belleza. Y ya estaba así, tranquilo. Tranquilo, boludo. Tiki, 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 tiki. Como que ya está tardando, ¿no? Como que, carajo, ¿dónde está el segundo anillo? ¿Dónde están los chuturubis? ¿Dónde están? ¿Dónde está el vueltero? Dije. Ya, se salen varios. Me siento. Yo vi esa huevada. Yo vi esa huevada y dije, no. No, no. Ya, ya. Como que la calle pasó de estar chill a mierda. Medio bache. Medio tal, ¿no? Y ahí, puta, ¿dónde estoy? Y le saqué foto a eso. Mira. ¿Qué carajo? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Por Jesucristo. ¿Dónde estoy? Dije, bueno, para ahorrar plata lo que pasa es que mi padre me daba para irme en taxi. Perdón. Siempre me dio plata para irme en taxi. Me daba para mis pasajes, para que vaya en la mañana en taxi y vuelve en taxi. Me daba 30 pesos. Y yo, como soy un mente de tiburón, dije, me voy en micro y vuelvo. Vivía en Urbari y me iba al Waldi. Tomaba un micro. Era feliz yo. Era feliz. Yo me iba en micro chill. O sea, me iba en micro mil veces, boludo. Mil veces. Pero, por ejemplo, me decís, a ver, andate en micro a la casa de Kira. Ya, pues, me tenés en bolas, digamos. Ya no sé ni puta. Y como que empieza a haber mucha rocola, ¿no? Mucha ferretería rocola. Dije, estamos en el Alto San Pedro. GG, carajo. GG, estamos en el Alto San Pedro. Beleza. Cuando de repente veo, cuidado con el tren. Dije, ay, puta, el trillo. Que me va a matar el tren, boludo. Que me va a matar el tren, viejo. Y yo luego me acordé, dije, puta, una vez Smoke lo acercamos a su casa. Y era pasando por ahí, boludo. Era pasando por ahí. Y yo me acuerdo, ah, puta, por aquí también es la casa de Chelo. Por el trillo. Por el trillo. Puta, dije, bueno, capaz, este, va a ir a la Kumabi el micro. Va a dar la vuelta. Y va a volver, ¿no? Esa era mi ilusión. Esa era mi puta ilusión, boludo. De que el micro diga, no, no, no. Agarramos media vuelta y volvemos, ¿no? Esa media vuelta nunca llegó. Y bueno, pasé el trillo preocupado, boludo. Preocupado. Estaba asustado. Y bueno, yo dije, yo no me bajo. Yo no me bajo de este micro. Cuando ya supe que todo estaba perdido y que mi rumbo estaba... Cuando supe que ya no tenía rumbo de destino, dije, no. Yo de este micro no me muevo. ¡Pah, carajo! Nada, mierda. No me mueves de aquí hasta que yo vuelvo a donde me subí, carajo. Estaba así yo, miren. Así, chill. Estaba así, chill, ¿no? Con mis reloj, todo bien, ¿no? Ay, mierda, el trillo, dije. Ay, puta. Se puso peluda la cosa. Pero nada, digo... ¡Ja, ja, ja! ¡Beleza! Estamos en la Kumabi, mierda. Llegamos a la Kumabi porque vi ropa. Cuatro por trescientos. Tres jeans por cien bolis. Para Kumutos, tripitas, vi todo. Dije, beleza, estamos en la Kumabi, gente. De aquí ya se va a dar la vuelta el micro. Pero cuando de repente yo estaba así tranquilo en el micro. Sin saber a dónde estaba yendo el micro. Pero estaba ahí sentado. Me daba el sol y yo así, ¿no? Tiro mi cabeza. Y como si fuera esos videos de TikTok donde sale New York. Tiro mi cabeza. Viendo qué era lo que me bloqueaba el sol, ¿no? Hermano. Vi el obelisco del plan 3000 y dije. ¡Ay, mierda! No estamos en Buenos Aires. Estamos en el plan 3K. Gente. Ventana. ¡Pum! 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 Adentro, carajo. Adentro todo. Dije. ¡Ay, puta! El obelisco del plan 3000. ¡Cholo! ¡No! Ahí dije. No. Esto va a terminar mal. Esto va a terminar mal. Esto no tiene final feliz. En mi puta vida he pisado el plan. No he llegado nunca al plan 3000. Y no es por hacerme el maldito, ¿no? Sino que nunca se ha dado la oportunidad de ir al plan 3000. De ir por esa zona. Lo máximo que he ido es a la casa de Chelo. Que es de el trillo. Una cuadra, digamos. ¡Ya! Hasta ahí. De ahí para adelante. Para ese lado. Nunca he ido en mi puta vida. O sea, que estaba más perdido. Estaba más perdido que un cura en Burton. ¿Me entendés? ¿Dónde estoy? Me van a matar. Me van a apuñalar. Llego. Llego al plan 3K. Preocupado. Alarmado, boludo. Y de nada empiezo a ver motel éxtasis. 24-7. Karaoke. Las minitas. Rocolas. Gente así hecha mierda. Puta bebiendo. Polo aquí. Polo allá. Tienda de no sé qué. Y dije, puta. Ayuda. 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 A ver, Mauricio. Acordate. A ver, Mauricio. Acordate. ¿Qué pueblo sigue después del plan 3000, hermano? ¿Qué pueblo sigue? Acordate de algo. Yo después no tengo ni puta idea de qué mierda habrá por allá. Digamos. Nunca he ido, como les digo. Y no tengo ni puta idea de qué pueblo sigue. O dónde mierda estaba. O qué putasía. Y de nada veo un castillo. Y yo digo, ay, puta. El castillo de la Cañoto. El castillo del primer anillo. Pero pasa el micro y era un putero, boludo. Y yo, ay, mierda. Voy a aparecer en Cochabamba, muerto. Y... Puta, veo una puta vaca comiendo pasta al lado mío. De ahí, bueno. Sigue el micro y mierda. Yo preocupado sin saber dónde puta estaba yendo. Pero algún lugar estaba yendo, ¿me entendés? Algún lugar estaba yendo. Tenía que volver en el mismo micro. Pero yo me quedé ahí. Y bueno, como que, puta, veo casitas, ¿no? Y yo digo, ay, mierda. Estoy en Zamaipata. ¿Dónde estoy, carajo, Jesucristo? Ni mierda. No era pueblo. Frenamos. Y giro a mi derecha, ¿no? Carajo, un mototaxista. ¿Veo? ¿Veo su chaleco? Asociación... No sé qué mierda. Paurito. ¿Dónde es, Paurito? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Jesucristo. ¿Dónde puta estoy? Pero no sabía dónde era Paurito. Y el mototaxista que decía Paurito. Qué puta buen Paurito. Alguien me dice. Qué puta buen Paurito. De ahí, este, seguía el micro de mierda. Seguía, seguía. Y de la nada agarra el micro. Pum. Freno de mano. Abre la puerta. Hasta aquí. Hasta aquí, joven. Y yo dije. ¡Ay, mierda! Hermano. Hermano. Cuando el micro de mierda me dijo. Es hasta aquí, joven. Es hasta aquí, joven. Frenó. Y abrió la puerta. Y yo era el único pasajero. Miro los alrededores. Campo. Miro al otro lado. Campo. Veo un puto foco que era una tienda. Y yo dije. ¡Ay, puta! ¿Dónde estoy? Me va a culear el chofer. Eso. Llegué en Villaviviana. Eso me dijo la señora. ¿Dónde ponte Villaviviana? ¿Te imaginas decirle a tu madre? Escuchame una cosa. Má, te cuento, ¿sabes qué? En vez de ir al recorrido que tenía que hacer. Que literalmente era de dos kilómetros. Que era pasar del segundo anillo del parque urbano. Al llegar al primero a Lirala. A mi puto colegio que era el Uboldi. Que está ahí de Lirala. En vez de hacer esa ruta de cinco minutos. Estoy en Villaviviana. A una hora del centro. Y ahí ya fue donde le saqué este screenshot. ¿Dónde puta estoy? Ahí agarré Google Maps y dije. ¡Nah! 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 ¿Dónde mierda? Estoy en el parque Noel Kent, boludo. Me caguen sus muertos del micrero. No tienen la culpa de nada. Pero me caguen sus putos muertos. Porque yo solo veía monte, vacas comiendo. El mototaxista que decía Paulito. Y esta era mi cara, boludo. Literalmente esta era mi cara, boludo. Esto era cuando ya quedaba el chofer, la mujer y yo, boludo. Yo dije. ¡Ay, puta! ¿Dónde estoy? Si no hubiera tenido tanto miedo por mi puta vida. Hubiera sacado más fotos. Pero mira. Lavadero Paulito. ¡Precioso paureño! ¡Anda a la mierda! ¡Cambio de mierda! ¡Mira dónde estaba, hijo de puta! ¿Te acordás del trillo? Tres kilómetros para adelante, boludo. Y llegas. Estabas preocupado, boludo. No te lo voy a dejar. O sea, pudo haber sido peor. Que haya terminado en el colegio La Peña a Ponte. O en solo Murcela. Que hasta ahí llega a la calle. Y ahí sí, calabaza. Yo se hubiera llorado. Al menos lo pillé a Pidgey, bol. Al menos lo pillé a Pidgey. Me sentí un viejo de mierda cuando me dijo. Estoy en pre-promo. Pero lo vivido y lo comido no se olvida, ¿no?